¡Suscríbete al canal! Seguimos acá con Martín Sabatella y para hablar un poco de la provincia de Buenos Aires puntualmente, si bien estuvimos hablando de política nacional y necesariamente está incluida la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, hablar de las políticas concretas. Vos sos muy crítico a la gestión de Daniel Scioli y particularmente en el tema de seguridad. Y concretamente uno de los diputados de Nuevo Encuentro en la provincia de Buenos Aires, Marcelo Zahim pide la formación de una comisión bicameral para hacer de seguimiento de la violencia institucional en la provincia. Por un lado, querés saber qué pasa con ese proyecto que está en la legislatura, si avanza o no, por qué es necesaria esa comisión bicameral de seguimiento y qué reacción genera esto en el oficialismo bonaerense. Bueno, el bloque del Nuevo Encuentro en Diputados está impulsando este proyecto que lleva Marcelo con Adrián, con Natalia y también con una cantidad de diputados y diputadas del universo kirchnerista, con las cuales tenemos mucho trabajo y muchas cosas conjuntas, se está impulsando. Nosotros creemos de verdad que hay que tener un seguimiento porque nos preocupa, obviamente, la violencia institucional que existe en la provincia, nos preocupa, hay infinidad de casos denunciados, hay infinidad de casos no denunciados, justamente por el temor a las represalias también que puedan existir. Ahora, lo que está absolutamente claro es que hay un comportamiento de muchos casos del sistema penitenciario, de las fuerzas de seguridad, de la policía, que tiene estas acciones violentas o estas situaciones de gatillo fácil, de represión, o situaciones donde aparece la policía, donde teóricamente tiene que venir a mejorar la situación y la presencia de la policía la empeora, porque lo que produce son consecuencias más graves que lo que venía a resolver, ¿no? Porque justamente, porque como se ha puesto atrás el valor de la vida, entonces, si hay algún hecho, llega la policía y produce con su accionar en muchos casos situaciones peores a lo que venía a solucionar. Claro, el otro día ustedes denunciaron incluso lo que está sucediendo con la investigación del caso del asesinato de Luciano Bugato, ¿no? Bueno, ahí estuvimos con el bloque, bueno, se hizo también la Cámara de Diputados Nacionales con el diputado Leonardo Grosso y también estuvo el presidente del CELS, Horacio Berbisky, y otras organizaciones. Sí, se denunció este caso particular, lo que denunció el abogado, lo que denunció la familia. Entonces, nosotros creemos que esto es un tema muy preocupante en el país y la provincia de Buenos Aires quizás es uno de los lugares con mayor gravedad en lo que hace a la violencia institucional, a la violencia policial, a las acciones de la fuerza de seguridad que actúan por fuera de la ley. Y aparte la preocupación es que vos tenés la fuerza de seguridad, son quienes tienen que garantizarte seguridad, si son justamente quienes garantizan inseguridad, es un problema, porque esa violencia institucional, además de las consecuencias tremendas que produce justamente en sus víctimas, también lo que hace es alimentar la violencia y la inseguridad en el conjunto de la sociedad. Por eso, nosotros por supuesto somos muy críticos de las políticas de seguridad del gobierno provincial, creemos que son absolutamente ineficientes, además de no compartirlas conceptualmente, creemos que son ineficientes, no resuelven el problema de seguridad, creemos que lo agrava. Creemos que hay que hacer profundas transformaciones, que hay una concepción de demagogia punitiva, hay una concepción, digamos, de autogobierno policial, de dejar en manos de la policía la seguridad pública. Entonces, hay toda una estrategia que es retroceder sobre algunos avances que se habían producido en la reforma que había encabezado Arlanian, algunos pasos que había dado el propio ministro Juan Pablo Cafiero, donde Marcelo Zahín era viceministro, se retrocede, se vuelve para atrás, hay una suerte de contrarreforma que vuelve a poner el eje en esta idea de autogobierno policial, del discurso de demagogia punitiva, de hacernos creer que endureciendo las penas, bueno, todo lo que ya conocemos y además que estigmatiza a sectores populares, que alimenta la idea de un pibe joven de un barrio popular, evidentemente ahí aparece como peligro, entonces genera todo esto que estamos viviendo. Nosotros creemos que en materia de seguridad hay que hacer muchas cosas, primero hay que hacer una profunda reforma también policial, que hay que avanzar, ahí hay varios proyectos, creo que hay que avanzar en lo que hace la policía comunal, en lo que hace a la policía de prevención... Justamente, en la policía comunal, que es uno de los proyectos que ustedes impulsan, ¿cómo sería esa organización de esa policía? ¿Dependería de las intendencias? Yo cuando yo fui intendente de 10 años, y en Morón actualmente es el intendente Lucas Gui, que pertenecemos al mismo proyecto y además impulsamos lo mismo, lo que creemos es que la democracia de proximidad, la democracia de cercanía del gobierno local, permite tener justamente con una herramienta, una policía local de prevención, permite tener mayor capacidad de respuesta, pues conoces el territorio, conoces el mapa del delito, conoces las zonas, conoces las preocupaciones, y la conducción directa en el territorio, ejercida a partir del jefe de gobierno local, del intendente de la ciudad, a nosotros nos parece que en materia de prevención, y sobre todo en delitos menores, delitos urbanos, porque no para el delito complejo, el narcotráfico, secuestro, orden público, eso tiene que estar puesto en otro lado, que eso tiene que seguir siendo la policía provincial, pero una policía provincial además también transformada, porque por un lado está la policía comunal más vinculada a la prevención y al delito menor urbano, y por otro lado la policía provincial, que sigue teniendo esas responsabilidades más complejas, pero que hay que hacer grandes transformaciones, por un lado también, para darle mejores condiciones a las fuerzas policiales, a la mayoría de la policía, que sale de la calle, quiere cumplir su tarea, necesita mejores salarios, mejor capacitación, mejor formación, mejores condiciones de trabajo, y también enfrentar las cúpulas asociadas al delito, y las redes de corrupción, que sobre todo están en las cúpulas policiales, que obviamente generan también redes delictivas, generan estos actos de violencia, y generan una cantidad de situaciones asociadas a mafias en los territorios. Entonces, ahí también hay que tener coraje, animarse a hacer esta depuración que la fuerza policial necesita, digo, en función de mejorar las condiciones de la inmensa mayoría de la policía que quiere hacer las cosas bien, y enfrentar los nichos de corrupción policial que están en las cúpulas, y a esas bandas organizadas que están dentro de las fuerzas de seguridad. Esto me parece que es fundamental. Paralelamente también hay que avanzar con la policía judicial, para poder acompañarla a la justicia, y después creo que ese es un eje, ahora, otro gran eje de la problemática de seguridad, desde nuestra concepción, que tiene que ver con un abordaje integral, que tiene que ver con entender que no vamos a construir sociedades más seguras, si no tenemos sociedades más justas, más igualitarias, inclusivas. El otro gran eje es la prevención social del delito, la prevención social de la violencia, las políticas de inclusión social, todo lo que hay que hacer en materia de inclusión, y en ese sentido creo que hay que avanzar, como lo hemos hecho y lo ha presentado el Intendente Lucas Gui con el Vicegobernador Mariotto hace unas semanas en Morón, hemos armado un observatorio de la violencia en el distrito, una cantidad de políticas que permitan también tener un diagnóstico de cuáles son los motivos de la violencia que se vive en los territorios. Entonces, la prevención social del delito significa fuertes políticas de inclusión social, de todo tipo, ¿no? Entonces, porque vuelvo a insistir con esto, no vamos a tener sociedades más seguras si no tenemos sociedades más justas. Seguridad es estar seguro de que no te roben, y también estar seguro de tener trabajo, seguro de tener futuro, seguro de tener educación, seguro de tener vivienda, seguro de tener jubilación. Las sociedades más seguras son las sociedades más justas y más inclusivas. Entonces, me parece que el abordaje integral de la problemática de seguridad necesita tener esta mirada, ¿no? Una completa, que es, por supuesto, la conducción política civil de la fuerza de seguridad enfrentando al autogobierno policial, porque ese autogobierno policial no va a hacer las reformas policiales, lo que va a hacer es sostener el estatus quo y sostener su propia estructura, en muchos casos, mafiosa. Por lo tanto, conducción política civil de la fuerza de seguridad enfrentando al autogobierno, y por otro lado, como otra pata fundamental, políticas de prevención social del delito, políticas de prevención social de la violencia, con fuertes políticas de inclusión social, de construcción de futuro para el conjunto de la sociedad. Y un seguimiento concreto, como observatorio de la violencia, a ver lo que sucede, y por supuesto también un seguimiento de la violencia institucional que se vive, porque también hay un tema que el servicio penitenciario, que hemos visto y hemos denunciado muchas veces, todo el sistema carcelario hay que rediscutirlo, porque en realidad, para hacerlo sencillo, lo que estamos planteando es que ese sistema tiene que servir para que cuando una persona está detenida, cumpliendo una condena, luego de cumplirla, se reinserte en la sociedad y pueda reiniciar su vida. Y lo que está, digamos, tiene el derecho que se le quita, es el derecho a la libertad, pero no el resto de los derechos que tiene cualquier persona, justamente para poder iniciar un camino de reinserción. Eso no sucede, la violencia que se vive en el sistema carcelario, la violencia que se vive en el sistema penitenciario, las denuncias también de utilización de los propios presos para cometer delitos por el propio sistema penitenciario, todas estas cosas que están alrededor, lo que hacen es reproducen la violencia y después se vuelca en la sociedad. Entonces, no es que la violencia institucional o enfrentar la violencia carcelaria solamente tiene que ver con defender los derechos de los presos, motivo por el cual ya es suficiente hacerlo, porque obviamente tienen ese derecho. Pero además también es poder trabajar contra una violencia que después se reproduce en la sociedad, que después se desborda con el conjunto en este caso de la provincia de Buenos Aires. O sea, creo que abordar la problemática de seguridad significa todo esto y creo que el gobernador está lejísimo de hacerlo porque no tiene absolutamente nada que ver esto que estoy diciendo yo con lo que él piensa y con las prácticas concretas, que por ejemplo sigue estigmatizando los sectores populares, va a las barriadas populares y presenta lo que decomisó en tres meses en distintos lugares de la provincia pero lo presenta en una villa popular del Conurbano. Sí, que son operativos de prensa. Sí, mostrando que como si fuera todo lo que encontró estaba ahí. Y en realidad no es así y sigue alimentando estas cosas. Y además no tiene el coraje, la decisión política de enfrentar esta situación. Y creo que va contra mano, por eso digo, de lo que pasa a nivel nacional, porque yo creo que con la decisión de la presidenta, la designación de Nilda Garré en el ministerio, se habla de lo mismo que estamos hablando acá, de seguridad democrática y de un fuente de compromiso en esta dirección. Me haces acordar una anécdota, te cuento una anécdota personal chiquita, pero que es muy graciosa en un punto. A un familiar le robaron el auto el 31 de diciembre a la noche. Entonces va a hacer la denuncia y obviamente el oficial le pregunta, en la ciudad de Buenos Aires esto, el oficial le pregunta cómo eran los ladrones. y el hombre este le dice, bueno, eran honda huachiturros. Y el policía lo mira y le dice, no, eso no lo voy a poner para no estigmatizarlos. Es cuando me parecía Argentina Año Verde. Es una situación absolutamente absurda. Claro. Pero dudo que en una comisaría de la provincia de Buenos Aires te den esa respuesta, la verdad. No, pero por eso, porque se sigue estigmatizándose y se producen estas situaciones que vos describís. Pero bueno, por eso me parece que hay que hacer grandes cambios y eso necesita otra mirada política, otra concepción y coraje para hacerlo. Ahora, en esa mirada política, en esa concepción, vos fuiste 10 años intendente de Morón y bueno, siempre se te ha reconocido por las cosas, digamos, los cambios estructurales que hiciste en un municipio que venía asignado por lo peor de lo que eran los caciques del peronismo bonaerense. Basta mencionar a Ruceló como el intendente paradigmático de los 90 en Morón. Ahora, ¿qué pasa con los intendentes del conurbano que también sufren en carne propia, si se quiere, las consecuencias de la violencia social y del reclamo de seguridad? Digamos, ¿se identifican con una política de mano dura que aparentemente les daría buenos resultados que no se ven en la realidad? ¿O no saben cómo abordar el tema y se dejan llevar por lo que baja? No, lo que vos tenés hoy es que la política de seguridad está en manos de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, los intendentes tienen pocas herramientas para poder avanzar. Pueden hacer como hemos decidido nosotros en Morón, como ha decidido Lucas Gui, involucrarse plenamente, pero bueno, la mayoría de las políticas públicas en materia de seguridad dependen del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en el distrito complementábamos estas cosas, el observatorio, también el seguimiento, el trabajo con organizaciones de gente que está vinculada o que tiene familiares detenidos como para poder seguir este tema de la violencia institucional, o fuertes políticas de inclusión, o cosas que nosotros creemos que hace a la seguridad en una ciudad, como es, la ciudad está vinculada también a mejorar el espacio público, el alumbrado, la circulación del medio de transporte público, el seguimiento del cumplimiento de los horarios para no tener que estar esperando una hora en la parada del colectivo, cosas que hacen a la vida cotidiana de la ciudad que también hacen a la seguridad y por ejemplo, en barrios digamos, más postergados, fuertes intervenciones integrales, políticas sociosanitarias, políticas urbanísticas que permitan inclusión, o sea, vos pones todo para colaborar desde ese lugar, pero es indiscutible que hay políticas de seguridad que están marcadas por la policía, perdón, por el Ministerio de Seguridad de la provincia que en realidad la policía justamente por este autogobierno, pero bueno, también colaboras con alarmas, con no solamente en lo que hace la política de prevención y políticas de inclusión sociosanitarias, sino morón, alarmas, cámaras, el patrullaje de prevención que existe también en el distrito, pero me parece que necesita una cuestión más general, hay muchos intendentes además que tienen una mirada como esta, pero bueno, necesitas una decisión muy firme local o una cuestión más general del gobierno provincial, pero lo que está claro también que más allá de la discusión más conceptual, teórica sobre esto, hay un tema concreto de resultados, es absolutamente ineficiente la política de seguridad del gobierno, excepto todo esto que hace a través de los medios, que demuestra grandes logros, en la práctica después queda absolutamente claro que no se resuelve el problema de seguridad, porque esta concepción de seguridad, de demagogia punitiva, de autogobierno policial, no solamente que tiene riesgo, no solamente que es autoritario, no solamente que es, digamos, deja actuar a ciertas redes que regulan el delito después la propia policía, sino que además es absolutamente ineficiente en materia de seguridad para el conjunto de la sociedad. Bueno, para terminar te propongo un jueguito muy sencillo, es solamente... No soy un tipo así muy... No, pero es muy fácil este, son cartas que tenés que dar vuelta y decirme en una especie de ping pong, algunas, no todas, imagínate. ¿Qué opinás del personaje que te surge? Lo tengo que mostrar, ¿no? Sí, lo tenés que mostrar alguna vez. Laurina Miquetti. ¿Qué quiere disputar la provincia de Buenos Aires? ¿O la quieren hacer disputar la provincia de Buenos Aires? Sí, la verdad que no sé qué es lo que quiere ella, qué es lo que quieren otros que haga ella, no lo sé. Yo, desde el punto de vista personal, he tenido siempre un muy buen diálogo y, bueno, estoy en la santípode de su pensamiento, ¿no? Creo que ella ha querido darle una impronta al pro de una suerte de derecha moderna, democrática, eficiente, bueno, evidentemente no lo ha logrado y no creo que por ella, sino como por el resto también, ¿no? Porque ha demostrado el pro que no es eficiente, que no es democrático y que no es moderno, que es básicamente una fuerza de derecha conservadora clásica, además ineficiente, que su jefe hace espionaje, una cantidad de cosas. Pero ella ha querido darle una impronta distinta y quizás genuinamente ha querido darle una impronta distinta a una suerte de derecha democrática en las antípodas de mi pensamiento, pero con ese objetivo. Creo que no lo logra porque no sé si hay lugar para eso que ella busca en ese universo. ¿La imaginás disputando en la provincia de Buenos Aires? ¿La imaginás disputando en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que mi sensación, nunca lo he hablado. Yo creo que ella tiene ganas de quedarse en la ciudad, pero creo que el resto quiere que venga de la provincia de su propia fuerza. Pero la verdad que es un tema de ellos bastante discusión que tenemos nosotros. ¿Cómo para fijarse en la del PRO? A ver, otra. Otra. Massa. Massa, Sergio Massa, intendente de Tigre. Sergio Massa. A mí me parece que pertenece a una franja de dirigentes políticos de esta cosa de jóvenes, emprendedores, que terminan también expresando una suerte de pensamiento neoliberal con otras características de lo que fue la expresión más burda de los 90, pero es una suerte de, digamos, es una generación que confunde modernidad y eficiencia con resignarse al pensamiento neoliberal. Yo lo veo más por ahí. También, una persona que siempre ha tenido buen diálogo y buena relación en términos personales. Lo veo cerca de eso, cerca de esa idea de la constitución de un post-kisnerismo por derecha, en términos de categorías universales. Lo veo por ahí. Creo que con una impronta distinta a la de Macri que le quiere dar una mayor capacidad de gestión y que Macri que por lo menos no lo ha podido plasmar. Me parece que debe tener un compromiso concreto con la gestión. No conozco la gestión de Tigre como para evaluarla en profundidad, pero creo que pertenece a ese mundo de ideas de quienes pueden estar pensando una suerte de post-kisnerismo que clausure este proceso de transformación y lo ubique la próxima etapa por derecha. Yo lo veo más asociado a Scioli, al pensamiento de Scioli, a Denarváez, al macrismo también o a algunos gobernadores más conservadores como Urtubey, ese perfil por ahí. Bueno, y la última antes de tu viaje al marco. Justo, bravo. Mira. Esto es la media hora del programa hablamos. Moyano obviamente no es el modelo sindical que nosotros tenemos, no ahora por este conflicto de antes, nuestro modelo sindical es la CTI y es Hugo Yasky, para sintetizarlo en los pocos segundos que tenemos. Nuestro modelo sindical es la CTA, es Hugo Yasky, ese es nuestro modelo sindical. Pero nosotros siempre reconocimos que Hugo Moyano fue con el MTA un dirigente gremial que resistió el modelo neoliberal de los 90 y seguimos, no es que sigamos creciendo en eso, sigue siendo un dato de la realidad. Sí, eso es reputable. Eso es así. Entonces, yo decía siempre, no es el modelo sindical nuestro, pero hasta este momento, hasta lo que pasó la semana decía, pero es cierto que uno le reconoce cierto compromiso en términos de la lucha contra el modelo neoliberal, contra la década del 90 y una coherencia, no en lo que hace a la construcción de un modelo sindical que uno puede criticar, sino a su posicionamiento en lo que hace al modelo neoliberal. Yo creo, por eso es raro lo que sucede hoy, porque si vos me decís, bueno, discutir defensa de un modelo sindical corporativo que hay que cambiar, vos decís, bueno, si yo me lo imaginaba pudiendo resistir lo que significa que yo avance en lo que hace a la renovación del sindicalismo. Pero no me lo imaginaba siendo funcional a un pensamiento que él mismo combatió y que muchos de los que hoy festejan su accionar son los que estaban en ese lugar. Vaya a saber uno y a ser ustedes lo discutían en otro programa, cuáles son los motivos por el cual ha hecho este giro. Entonces, al Moyano de hoy yo lo veo como un dirigente gremial que por decisión propia o por el lugar objetivo que queda ha sido el polo de atracción de la estrategia opositora de la Argentina, por lo tanto de quienes quieren que la Argentina retroceda hacia un modelo que él mismo combatió en los 90. Me parece que sigue siendo entonces un personaje muy contradictorio. Bueno, muchísimas gracias Martín Sabatela por acompañarnos acá en Notas Verdaderas. Hasta el próximo jueves. Notas Verdaderas.